Hola estimados estudiantes y comunidad EMA, mi nombre es María Lucía Gón, docente de danza contemporánea. Hoy los invito a que me acompañen a practicar un poco de yoga. Vamos a hacer dos saludos del sol de la técnica tradicional Ashtanga Yoga, saludos del sol A y D. Para esto necesitamos muy pocas cosas, una de ellas es un espacio limpio, ventilado ojalá anteriormente, un yoga mat o tapete o una toalla. Importante es no practicarlo con la barriguita llena, ojalá ya hayamos hecho digestión. Y lo otro que también es importante es que vamos a respirar siempre por la nariz y tratar de encontrar una armonía entre el movimiento y la respiración. Lo otro que les quiero decir es que vayan despacio. Yo voy a mostrar y acompañarnos en 10 saludos del sol, 5 del A y 5 del B. Pero si vemos que no podemos, podemos iniciar con 3 del A y 2 del B o 2 y 2. No hay afán, simplemente vamos practicando y vamos creciendo y aumentando la fuerza y la resistencia mientras la práctica. ¿Listo? Entonces iniciamos. Nos vamos a parar y vamos a colocar los pesitos bien juntos, los dedos gordos absolutamente pegados. Al principio de la yoga mat, exhalamos, rollito atrás con los brazos, espalda erguida. Inhalamos, brazos por los lados, miramos los deditos gordos. Desde la cadera nos doblamos hacia adelante, exhalamos. Vamos lo profundo que cada uno pueda. Medio camino arriba, homoplatos atrás, inhalamos. Doblamos las piernas paso a paso, piernas rectas o dobladas, exhalamos. Codos bien pegados al cuerpo. Cobra, inhalamos. Pecho adelante y arriba, empujamos el piso, rodillas arriba. Exhalamos, exhalamos, estiramos las patas. Vamos a quedar en esta posición 5 respiraciones. 5 quiere decir, inhalo y exhalo es una ronda. Y así lo hacemos 5 veces. Tratamos de empujar el piso, crear resistencia entre las manos y los pies con el piso. Fijada adentro, mirando entre las piernas. Homoplatos atrás, hombros atrás. Rodillas, si no puedo estirarlas porque me duele mucho, las doblo, no hay ningún problema. Y me mantengo tratando de estirar permanentemente las patas. Y si puedo, estirones al techo, talones al piso. Exhalamos, doblamos las rodillas, miramos hacia adelante. Paso a paso, medio camino arriba, inhalamos. Exhalamos, doblamos hacia adelante, lo que cada uno pueda. Brazos hacia los lados, inhalamos, empujamos el piso con las piernas. Exhalamos, marcamos nuestro ego. De nuevo, empujo el piso, inhalamos. Exhalamos desde las caderas, adelante. Inhalamos. Caminamos o saltamos, piernas dobladas o estiradas. Inhalamos, pecho adelante arriba, empujo las rodillas arriba. El empeine empuja. Exhalamos, estiramos. Si mis talones están arriba, porque la flexibilidad del talón de Aquiles no me lo permite, sin embargo, mantengo la intención. Talones al piso, así no toquen. Y si toca, trato de ir más profundo cada vez. Mantengo la respiración suave. La cabeza hacia adentro. Quijada hacia adentro, perdón. Relajada los hombros. Exhalamos, siempre tratando de no quedar colgado y darle mucho peso a los hombros, sino empujo el piso. Empujo el piso con piernas y brazos. Exhalamos, doblamos las rodillas, miramos adelante. Saltamos o caminamos, cada uno a su tiempo y posibilidad. Exhalamos, inhalamos, brazos por los lados. Miramos al cielo, los deditos gordos. Exhalamos, exhalamos, erguimos las rodillas. Nuevamente, inhalamos. Toda la respiración por la nariz. Exhalamos, doblamos hacia adelante. Respeten su flexibilidad. Inhalamos, pecho arriba. Mar debajo de los hombros. Exhalamos. Inhalamos, pecho arriba. Cobra. Exhalamos. Adho mukha o down facing dog. Empujando el piso, respirando. Intentamos de que los musculos vayan bien pegaditos a los huesos y subir con el muslo. No vamos a recoger los músculos, vamos a fortalecer los músculos largos, saludables. Muy amoroso con ustedes mismos. Tomamos una exhalación. Tomamos una exhalación. Ombligo a las vértebras. Empujamos el piso, saltamos adelante. Inhalamos. Exhalamos. Brazos hacia los lados. Sube el torso. Sube el torso. Inhalamos. Exhalamos. Dos veces más. Dos veces más. Muy suave. Inhalamos. 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 Exhalamos. Inhalamos. 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 Nos quedamos. Cada uno sigue respirando a su ritmo. Una inhalación y exhalación quiere decir una ronda. segunda pieza. Exhalamos. Doblamos las rodillas. Empujamos del piso. Vecho arriba. Exhalamos. Inhalamos. bien fuertes esos pies, esas piernas largas y marcamos nuestro eje, última vez el primer saludo del sol, inhalamos, siento el aire con mi piel, mientras me muevo en el espacio, exhalamos, suavemente inhalamos, hago espacio en mi pecho, en mis hombros, manos debajo de los hombros, exhalamos suave, inhalamos, exhalamos, espiones al techo, talones al piso, manos que empujan, un poquito las vértebras, suave con la respiración, dejamos que toda la energía entra a través de la respiración, nueva energía, energía sanadora, energía de fortalecimiento a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema nervioso, digestivo, sanguíneo, exhalamos, doblamos las rodillas, inhalamos, saltamos adelante, exhalamos, inhalamos, brazos por los lados, exhalamos, saludo del sol, ven, doblamos las rodillas, los pies se mantienen juntos, inhalamos, inhalamos, un círculo con los brazos, muy suave, exhalamos, desde la cadera nos doblamos adelante, repetimos lo mismo del primero, inhalamos, espacios no somos platos y hombros, exhalamos, caminamos o saltamos de acuerdo a su posibilidad, doblamos los codos, inhalamos, inhalamos, exhalamos, espilones al techo, tobillo izquierdo los rotos hacia adelante, dos pasos, adelante, o uno, los plantas, los pies completamente en contacto con el piso, empujo el piso a 90 grados, inhalo brazos por los lados, arriba, exhalo, manos debajo de los hombros, los pies, pierna atrás, piernas dobladas o estiradas, inhalamos, exhalamos, tobillo derecho adelante, un paso o dos, de acuerdo a tu posibilidad, inhalamos, brazos arriba, 90 grados, exhalamos, brazos debajo de los hombros, inhalamos, exhalamos, si a veces sentimos que nos quedamos cortos con la respiración que yo les propongo, no se preocupen, si yo utilizo inhalo y exhalo y ustedes necesitan exhalar antes y luego inhalar, no hay ningún problema, solo el tiempo y la práctica nos va a permitir poder estar siempre en este ritmo que les propongo, pero al principio es normal que no suceda, exhalamos, doblamos las rodillas, su tomado bien fuerte, saltamos, espiones al lecho, inhalamos, pecho arriba, exhalamos, doblamos las rodillas, suave con los brazos y mandamos, empujamos el piso para, aquí la espalda, cuidado, musos arriba, más no presionar las rodillas atrás, de nuevo, doblamos las rodillas, inhalamos, desde la cadera, exhalamos, inhalamos, pecho arriba, suave, exhalamos, inhalamos, exhalamos, doblillo izquierdo adelante, paso o dos pasos adelante, aquí todo el pie izquierdo y derecho, firme, en resistencia con el piso como si quisiera saltar, si, me conecto como raíces de un árbol, fuerte y me nutro a través de la conexión del cuerpo con el piso y la respiración, exhalo, inhalo, exhalo, tobillo derecho hacia adelante, paso grande con la pierna izquierda entre las manos, 90 grados, inhalo, exhalo, flexión de brazos, inhalo, exhalo, me quedo y respiro, exhalo, doblos las rodillas, miro adelante, empujo el piso, inhalo, exhalo, doblos las rodillas, inhalo, empujo el piso, exhalo, empujo el piso, exhalo, de nuevo, doblos, inhalo, exhalo, siento como mi cuerpo atraviesa el espacio, como la respiración me permite estar consciente del estiramiento de mi cuerpo, inhalo, exhalo, roto el tobillo izquierdo, paso adelante con la pierna derecha, inhalo, empujo el piso, como toda la energía que necesite, cada día necesitamos de pronto algo diferente, cada día puedo poner un propósito nuevo para el saludo del sol, el otro lado, inhalo, respetando, concentrarme en mi columna vertebral, En cada inhalación trato de alargar más mi espalda En cada exhalación sentir mi centro Llevo el ombligo suave, las vértebras, pubis hacia el pecho Trato de no arquear mucho porque si llevo el pecho muy adelante Le voy a dar una presión a los hombros Costillitas adentro Aquí están un poquito como redonditos en la espalda Exhalamos, miramos hacia adelante Inhalamos, pecho arriba Exhalamos Doblamos las rodillas, inhalamos En un poco el piso Lo intentamos dos veces más, suave, inhalamos Recuerden que el que no pueda, puede parar, sentarse, respirar Y cada día hacer uno saludo más Exhalamos Inhalamos Exhalamos Tubillo izquierdo adelante Piede derecho entre las manos, inhalamos Reshalamos Exhalamos Agregamos sentimos la transformación del primer saludo del sol a este noveno que vamos respiramos suavemente tenemos paciencia no nos obligamos a nada nos motivamos y vamos aumentando la resistencia la disciplina la fortaleza la fuerza de nuestro cuerpo y flexibilidad respetando los cambios diarios del cuerpo y de la mente con paciencia y entusiasmo doblamos las rodillas el estómago adentro fuerte inhalamos adelante exhalamos doblamos las rodillas inhalamos empujamos el piso espalda, guía exhalamos la última vez con mucho amor propio con confianza seguridad de que eso nos va a traer muchos beneficios conscientemente inhalamos conscientemente exhalamos cada vez más profundos en la posición inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos exhalamos reconocemos la rutina exhalamos 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 todo lo que hay en el universo y deja de entrar en ti exhalamos y deja que desde adentro brille y se expanda en cada célula de tu cuerpo en cada movimiento expande tu belleza deja entrar la serenidad a través de la respiración que invada tu ser respira profundamente disfruta ese contacto con tu cuerpo con tu respiración exhalamos doblamos las rodillas miramos hacia adelante inhalamos pecho arriba exhalamos doblamos las rodillas inhalamos exhalamos cerramos un momento los ojos sentimos nuestro eje nuestra respiración inhalamos profundamente por la nariz exhalamos llevamos la quijada hacia adelante ese pecho inhalamos inhalamos abrimos los ojos exhalamos seguimos la espalda miramos super bien entonces les recuerdo si al principio o sea no 10 veces es mucho no se preocupen hagan 3 y 2 o 2 y 2 ustedes van mirando o solamente hacen el primer saludo del sol y luego el segundo al final se pueden ajustar en el piso y relajar por unos minutos o sentaditos como ustedes lo necesiten me alegra que me hayan acompañado muchísimas gracias cuídense mucho quédense en casa nosotros los acompañamos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima CC por Antarctica Films Argentina